Hola, hola, hola. Ahora vamos a ver rapidito cómo usar el editor grupal de productos UOBE que ha sido instalado en tu tienda online. A él puedes acceder una vez que estás dentro de su sesión, aquí en la parte de arriba, en la barra superior donde dice editor grupal de productos, o en productos en el sub-item editor grupal de productos. Bueno, aquí podemos achicar, o sea, esconder la barra lateral y tener más espacio. Yo previamente he seleccionado en la pestaña configuración los ítems que quiero que se vean en las columnas. Si yo aquí clico en mostrar columnas, ahí podemos ver que hay varios que están desactivados. Por ejemplo, la visual en catálogo, el slot, que es la dirección URL que se crea con el producto, etc. Toda una serie de parámetros que se pueden también activar y que estarán funcionando. Entonces, volviendo al editor de productos como tal, en la pantalla de editor de productos, vemos que la disposición es horizontal, pero a veces no queda visible y puede ser un poco incómodo. Por tanto, yo lo que hago es que le doy, lo alejo un 20% el zoom y ahí me queda perfecto en la pantalla. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a crear un producto 575. Aquí lo creo. Acá donde dice más, nuevo producto. ¿Cuántos quiero poner? Uno. Lo voy a poner uno y después lo duplico. Dice warning, creating. Está creándolo. Listo, creado. Ahora se me va a aparecer en estado de borrador, con status de borrador. Ya, este nuevo producto, entonces yo simplemente hago clic ahí y le pongo 575. Ya, entonces le voy a poner al tiro la ámbar y después le cambio esa parte. Le doy enter y baja a la siguiente, pero eso no lo quiero hacer. Entonces aquí me quedo y la marca, que es lo que queremos, 575. 575. Save. Y la categoría en este caso es, en el caso que no esté, se puede crear una nueva categoría aquí. Y aquí le voy a poner ámbar. Y lo aplico. Aquí, por ejemplo, si yo quiero que esté destacado y que aparezca en la página inicial, por ejemplo, en algún bloque que hayamos creado de productos destacados, le voy a dar sí. Ok. Vamos a subir aquí al tiro la foto. Aquí ya la subimos al tiro y solamente seleccionamos la que nos sirve y así ya las dejamos al tiro todas en el servidor. Esta es, yo ya puedo seleccionarla y el sistema solo la va a ir cargando el resto. Y aquí la tenemos. Ok. Entonces está como borrador. Así que lo voy a dejar como publicada. Se guarda automáticamente, no necesito guardarlo. Y ahora sí que yo creo que ya estamos listos para duplicarla. ¿Cuántas veces? Unas tres veces. Y cuando yo aquí la selecciono, el cuadro, me aparece el cuadro de duplicar. La opción duplicar. Y aquí le pongo el número tres y me va a crear tres productos iguales a este. O sea, vamos a tener cuatro, cinco, siete, cinco ámbar. Ahí está. Entonces esta, esta la cambiamos por la IPA y pongo IPA. Enter. Voy a empezar desde arriba ahora para que al darle enter me baje a la siguiente. Aquí esta es la chuta, chuta, chuta. Esta es la negra. Entonces, cinco, siete, cinco, negra. Con la inicial mayúscula, ¿cierto? Mejor. Esta será la, entonces va a ser la rubia. La rubia. Ya. Ya. Y a esta le pongo ámbar. Ya. Entonces, las voy a dejar estas como publicada. Publicada y publicada porque por defecto me las duplica, pero me las deja como borrador para que no aparezcan en el sitio web al tiro. Y en el caso, ya las dejo publicadas y aparecen en el sitio web. Ah. Algo que se me había olvidado. Era poner al tiro el precio. Mil. Lo bueno es que yo le doy enter y usa el tiro el siguiente. El siguiente. Entonces aprecio regular. Sí, ahí por qué no le había puesto la coma. Qué raro. Pero bueno, ya estamos. Bueno. Están todas publicadas. Solo que esta ya no es AmberAid. Esta va a ser entonces una... Tal vez sea una Stout. O una Schwarzbeer. Stout. Lo voy a dejar como las dos. Después eso se puede arreglar. Y a esta. Que es la rubia. Era Blonde Belle Janelle. Aquí. Ya le vamos a poner rubia nada más aquí. Y vamos a crear el nuevo. Ahí ya estoy menos seguro. Cierto. Entonces solamente eso. Rubia. Crear. Aplicar. Entonces ya deberíamos tener un nuevo. Una nueva categoría rubia. Aquí está. Ya. Sí. Solamente la rubia. Ya. Esta es IPA. Y tenemos una categoría IPA aquí. Aplicar. Entonces ya tenemos la 575 Schwarzbeer. O negra. A Stout. Rubia. Grupa. Y la Amber. Y la Amber. O Amber. Que quedó en duda todavía un poco. Si fuese esa la categoría. Bueno. Con eso ya tenemos entonces nuevos productos. Usando el editor grupal de productos. Hasta pronto.